¿Qué es el lenguaje de señas? Vamos a avanzar en un aspecto que es muy interesante para nosotros, para nuestros compañeros, incluso hasta para el sector empresario, que es el lenguaje de señas, que vamos a acordar en muy poco tiempo más de comenzarlo a hacer para los empleados de comercio y para el comercio en general, de manera de lograr que nuestros compañeros puedan interpretar a aquellas personas que tienen esta dificultad de comunicación y hacer un trato más amigable, más digno, para ser una ciudad más inclusiva con la participación de todos. Esa es un poco hacia donde apuntamos, en que todos estemos de alguna manera comprometidos con hacer una sociedad más inclusiva en general, en particular en este aspecto del lenguaje de señas. En la Fundación del Banco Provincia hay un equipo de profesores que son sordos, que son de la Asociación de Sordos de Neuquén, y también viene una vez por mes, que también va a participar acá, una persona que es uno de los número uno en la lengua de señas en Argentina, que es el profesor Pablo Valdrich. Entonces buscamos darle un nivel realmente bueno, ¿para qué? Para que las personas sordas sean atendidas de la mejor manera posible. Por eso yo celebro este acuerdo, este marco, este convenio marco que vamos a firmar, y este llamado de parte del Centro Empleado de Comercio, para poder brindarle esta herramienta que es maravillosa, es una herramienta de amor, para que los empleados puedan atender a esa persona que viene a veces y no sabe, y no puede explicar, si no es con una lapicera, qué es lo que necesitan. Entonces atenderlo en su idioma, que es la lengua de señas, realmente es maravilloso. Y es como decía Sergio, para poder hacer realmente una ciudad más inclusiva.